hey saludos ciudadanos cómo están bienvenidos quizás todavía no forman parte de este maravilloso mundo llamado star citizen tienen dudas cómo tener acceso al universo cómo comprar una nave cómo comprar un paquete que les dé acceso al juego ok quédense a ver este vídeo les vamos a explicar de manera muy simple corta y concisa cómo hacerlo vamos dale bueno antes de empezar quería decirles que si llegaron a ver este vídeo antes del 23 de noviembre del 2018 para poder probar ese mismo día y los días subsiguientes star citizen de manera gratuita y van a poder probar el universo volar nada van a disfrutar de este maravilloso mundo llamado star citizen así que nada ojalá vean este vídeo antes del 23 de noviembre para empezar lo primero que vamos a tener que hacer es ir a este sitio web les voy a dejar el enlace abajo en la descripción y con el referal mi referal si lo quieren utilizar de esa manera van a obtener 5000 créditos para gastar dentro del juego si hay 5000 créditos de juego ok bueno una vez que estamos registrados con la cuenta ya validada lo que vamos a hacer es ir acá donde dice play store ok vamos a abrir y ya estamos acá esta sección se divide en diferentes partes vamos a tener lo que es game package si paquetes de juego vamos a tener lo que son las naves las naves individuales sin acceso al juego hay que entender que tener una nave no da acceso al juego si hay que tener esa nave con el paquete que da acceso al juego si eso hay que tenerlo en claro porque por ahí a veces mucha gente llega y obviamente sin saberlo compro una nave esa nave no viene con el paquete que da acceso al juego y obviamente no puede probar el universo no ok vamos a empezar por lo básico entonces por los paquetes bueno vamos a la parte de paquetes trabajar por acá ok como ven tenemos lo que dice escuadrón 42 estando en el juego es 45 dólares yo lo tengo en dólares porque al ser de américa obviamente lo ponen dólares si lo están viendo desde europa les va a salir en euros puede variar un poquito el valor pero bueno un poco nada más que ese cuadro 42 escuadrón 42 es la campaña de modo single player de star citizen si salió aún todavía no salió cuando saldrá no lo sabemos falta poco quizás no tenemos muchas especificaciones se han visto varios trailers se han visto grandes avances grandes avances así que esperemos pronto tenerla en nuestras manos bueno como ven decía escuadrón 42 stand alone es la campaña single player por el mismo valor lo que vamos a tener es una mustang alfa o una aurora mr y ven que dice starter pack ok al ser para que les da acceso al universo y lo que es escuadrón 42 si lo compran solo no les va a dar acceso al universo y a eso hay que tenerlo en claro ok ahora vamos a pasar a subir 15 dólares en lo que es el tema de paquetes y vamos a observar una mustang alfa que nos va a venir con el paquete de escuadrón 42 y además el acceso al juego al universo entonces si se fijan si compraríamos en la campaña single player más una nave starter si un level entry digamos estaremos gastando unos 90 dólares entre los dos pero si compramos el combo ya armado estaríamos ahorrando dinero bueno ya claro hasta acá digamos es lo más básico lo más básico una mustang alfa una aurora mr la campaña single player y la mustang alfa con la campaña single player y el acceso al universo cual conviene de todos obviamente la mustang alfa con el cuadrón 42 y el acceso al universo obviamente porque como decimos van a ahorrar un poco como ven también tienen acá la aurora tenemos la aurora que es el mismo paquete que la mustang que vimos arriba acá es exactamente lo mismo nada más que en vez de ser la mustang es la aurora tiene el modo campaña single player más el acceso al universo y el mismo valor diferentes naves nada más si me preguntan a mí con cuál nave conviene comprar el paquete bueno a gusto personal es muy personal el gusto en cuanto a naves de star citizen no yo creo que la mustang es para empezar es hoy es lo mejorcito ahora tenemos una que dice avenger stalker si es otra nave un valor superior pero ya sin el escuadrón 42 que es la campaña single player recordemos entonces por ejemplo vamos a clickear acá vamos a ingresar y fíjense esto es lo que contiene a perdón esto es lo que contiene el paquete nos trae un hangar la banda digital del juego del sonido el mapa digital esto cuando salga el juego en versión gol no obviamente fíjense que acá empiezan con 2000 a us por eso es importante que utilicen el referal para recibir esos 5000 y esas 5000 créditos de juego que van a poder utilizarlos una vez dentro del universo van a tener acceso a lo que es el el universo al juego star citizen digital download seis meses de seguro de la nave los seguros es un tema que vamos a tratar más adelante no ahora porque es un tema un poco más complejo y extenso y el manual digital de star citizen y el valor es un poco superior pero también es cierto que la nave es bastante más superior a las a las demás que estuvimos viendo como la mustang y la y la aurora por 10 dólares más podemos subir a la relian otro tipo de nave el mismo tipo de paquete y por unos dólares más podemos subir a la cool las que recomiendo yo siempre bueno si llegan a comprar el paquete con la cool las es la nave más polivalente de todo el juego sin lugar a dudas al menos mi opinión obviamente no tiene por qué ser la de todos pero nada si llegan no lo duden no se van a arrepentir es una gran nave polivalencia para transporte para combate si se quiere para lo que es piratería una de las naves con más perdón equilibrio dentro del juego bueno acá lo que vamos a ver vamos a entrar y fíjense que acá esto es por el valor si de la nave fíjense que acá ya nos trae otro hangar diferente nos va a traer el sonido digital del juego y nos va a traer el acceso al universo como dijimos hoy en en vez de dos mil monedas o dos mil créditos o dos mil a us a us es de la de alfa y nos va a traer cinco mil dos mil por lo que se utilizaría en el referal estarían con 10 mil a us cinco mil ahora y cinco mil cuando esté la versión completa del juego van a tener acceso también al mapa digital seis meses de seguro igual que las naves anteriores y el manual digital de star citizen ok esto en cuanto a en cuanto a paquetes como ven van a tener acceso a comprar diferentes tipos de paquetes y andrómeda una nave una gang shit más bastante más grande que las anteriores van a tener pack por ejemplo diferentes tipos de pack fíjense que en este nos va a venir esta nave de minería nos va a venir una nave multi roll como la vulcan nos va a venir una nave de tipo industrial como la cultura nos va a venir un coche bueno nada esto ustedes igual lo van a ir viendo y se van a ir dando cuenta a medida que vayan que vayan mirando si ahora tenemos paquetes de hasta 2 mil 800 dólares 27 mil dólares 15 mil 6 mil 400 nada hay que controlarse hay que tener un poco de resguardo y poquito a poquito y de ir avanzando y hirviendo y hirviendo lo que le gusta viendo el rol y dependiendo el rol viendo la nave también y obviamente el digamos el dinero de cada uno no bueno queda claro más o menos el tema de los paquetes vamos a recapitular un poquito por acá a ver ahí teníamos escuadrón 42 stand alone la campaña single player mustang alfa aurora mr ambas starter pack nos dan una nave y acceso al universo pero sin la campaña single player de star citizen y después teníamos por otro lado la mustang alfa y la aurora mr y la vemos acá y la vemos acá y por sólo 15 dólares más que nos van a dar acceso a la nave el universo más la campaña single player y nos estaríamos ahorrando unos dólares bueno eso por un lado ahora vamos a ir a lo que son las naves vamos a clickear acá donde dice chips vamos a poder filtrar por cada constructora ensambladora como ven sí van a aparecer los filtros los diferentes tipos de filtros para qué sirve cada nave cada rol el peso la empresa constructora o la mano manufacturadora el rango de precios y vamos a filtrar por ejemplo menos de 100 nos van a aparecer las naves que valen menos de 100 dólares está bien pero acá lo más importante quizás para explicar porque después es como bien que voy a agrandar un poquito esto así ahí está perfecto saca lo más importante para explicar y que quizás genera duda en muchos es cuando se quiere comprar una nave que no está a la venta si vamos a que otra vez en ship que nos muestre todas las naves vamos a ver que por ejemplo tenemos un hornet que es un caza de combate tenemos una constelación aquila una nave de exploración vamos si quieren vamos a probar vamos a piquear sobre el hecho en aquila nos va a decir todas las características de la nave acá esto también lo vamos a dejar para más adelante porque es un poquito más complejo las diferentes variantes como ven acá de lo que es en este caso la constelación ok y bueno todos todos los datos y los datos estadísticos de la nave propia en sí y acá como ven nos dicen que por este valor nos van a dar la nave un hangar que en este caso es el rebelión y seis meses de seguro esto creo que bueno ustedes también lo van a ir descubriendo de a poquito si no después vamos a estar haciendo un vídeo explicando el tema de las características y esas cosas vamos a volver para atrás lo que les quería explicar era lo siguiente fíjense que hasta acá son naves que están a la venta pero por ejemplo llegamos a esta corbeta ustedes se preguntarán por qué no está a la venta bueno durante todo el año es una política de venta de rc y de no poner todas las todas las naves a la venta o la totalidad de las naves a la venta sino poner algunas y en lo que se llama el mes aniversario sería noviembre se acuerdan que empezamos el vídeo diciendo si ustedes veían este vídeo antes del 23 de noviembre del 2018 y van a poder probar star citizen de manera gratuita ok eso se debe a que noviembre es el mes aniversario en el mes aniversario salen a la venta las naves que no están en venta todo el año si las quieren comprar en otro mes durante el año que hacen bueno ahí se recurre a lo que es llamado el mercado gris no vamos a poner link por acá obviamente no tiene nada malo tampoco recurrir a dicho mercado ya que recibe como política no pone naves y quizás ustedes tienen el dinero en marzo y obviamente quieren comprarse la nave tal o cual y no 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 pueden guardar el dinero quizás hasta noviembre entonces bueno mucha gente recurre a ese mercado no está mal pero bueno tampoco está bien que andemos propagando link por acá bueno más o menos queda claro el tema porque no está en venta no están en venta algunas naves no nada vamos a ver por ejemplo acá tenemos el will fire también el hornet este casa con una skin especial digamos que viene no está en venta este se pone en venta también en la fecha aniversario en la fecha aniversario vieron que anteriormente en los seguros eran por seis meses en los paquetes de juego ok en el mes aniversario en el mes aniversario en esas ventas de aniversario las naves suelen salir con 4 o 5 años de seguro a diferencia de lo que vimos anteriormente y algo muy especial y todavía no estás dentro del universo de star citizen es que los pack starter en este mes aniversario de noviembre reciben un descuento generalmente de entre el 5 y el 10% así que es la oportunidad de para que lo compres un poquito más barato aunque sea y obtengas un poco de descuento tenemos esta opción sí que es para un gradear las naves vamos a ver con un claro ejemplo como es vamos a venir acá acá me van a salir obviamente mis naves las naves que tengo yo vamos a elegir una cualquiera bueno a ver por ejemplo vamos a seleccionar la versión titán ahí ok a vencer titán perfecto vamos a suponer que acá yo la quiero un gradear a la en este caso tenía seleccionada la red y ancor la red y ancor perfecto donde dice upgrade from es donde van a salir mis naves las que yo ya tengo compradas y como ven ahí está entonces lo que nos va a decir es que para pasar de la vencer titán al rey ancor vamos a tener que poner 15 dólares y esto una vez que le dan acá donde dice voy now van a pasar a la parte siguiente donde obviamente van a pagar con paypal o con tarjeta de crédito eso ya lo verán ustedes nada y es muy muy sencillo upgradear las naves después la van a poder ver dentro de su cuenta dentro de lo que es mayangar mayangar acá may hablar y hangar y en este caso como ven tengo algunas armaduras ahí por ejemplo acá está el apolo bueno van a poder ver todas las cositas que tienen bueno nada no 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 voy a ahondar con el tema de upgrade y esas cosas más que nada por ahí mostrarlo porque lo tenía ahí a mano y por qué no mostrarlo entonces más o menos nos queda claro que conviene comprar un paquete starter que contenga escuadrón 42 el paquete starter nos da el acceso al universo y si viene con escuadrón 42 vamos a tener la campaña single player vamos a estar ahorrándonos dinero cuantas naves queremos o podemos queremos queremos tener todas obviamente cuántas podemos tener bueno podemos tener las que nos de la billetera es muy sencillo cuáles son los precios van desde 45 dólares hasta 27 mil dólares los diferentes tipos de paquetes naves bueno ya lo van a ir viendo recuerden que debajo del vídeo les vamos a dejar el link para que se registren dentro del sitio de star citizen y de esa manera obtengan 5000 créditos de juego los cuales van a poder estar gastando dentro del mismo en qué etapa se encuentra star citizen hoy ok star citizen está en el parche 3.3.5 estamos probando el ptu y lo que llamamos public test universe nada sencillamente espectacular hemos recibido el primer planeta el citizen hasta ahora no tenía planetas teníamos lunas teníamos planetoides hemos recibido a hurton el primer planeta con sus lunas sus diferentes biomas no se los pueden perder aprovechen este viernes 23 de noviembre del 2018 que van a poder volar de manera gratuita acuérdense si por la fecha aniversario todo lo que hablamos anteriormente y disfruten de este maravilloso mundo llamado star citizen si les sirve el vídeo denle like si tienen dudas ponganlo en los comentarios le vamos a estar respondiendo las dudas que tengan no nada gente muchas gracias por pasar espero que les haya servido aunque sea un poquito y bueno como digo siempre nos vemos ciudadano el imperio se los agradece hasta luego